Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días Barranca Bermeja, día lunes con mucho punch, con muchas ganas, con mi amigo Jairo de la Osa, ¿cierto? Para partir de esta semana con muchas ganas. Jairito, ¿cómo estás? Con mi bien. Gusto en tenerlo aquí, me gusta tenerlo porque gente joven, artistas de esta ciudad, ¿cierto? Y partimos la semana con ganas, ¿cierto? Con su buen vainato, con ánimo, ¿cierto? Y bueno, aproveché de hacer una mención de agüita, Jairo, porque acuérdese que gota a gota, el agua es la gota. Nuestros amigos de agua de Barranca Bermeja nos han pedido que lo ayudemos a crear conciencia en las damitas, en los niños, en toda la juventud, ¿cierto? De cuidar el agüita, el vital elemento. Usted sabe, usted es gente joven, la gente joven viene con otra idea, ¿cierto? Sí, con otra idea de lo que es el medio ambiente. Nosotros, viejos, les tenemos la embarrada en el mundo, por culpa de nosotros, los viejos. Pero ahora ustedes, los jóvenes, van a tener que ayudarnos a arreglarlo. Jairito, tu música. Digamos, ¿de cuánto tiempo lleváis para tocar tan lindo como estáis tocando? ¿Cuánto tiempo? Yo inicié mi carrera musical, Marco, a la edad de cinco años. Prácticamente toda mi vida he estado en este proceso de la música. He concursado en diferentes festivales vallenatos. He sido rey de alrededor de 25 festivales a nivel nacional. He sido rey infantil en Valledupar, rey aficionado en Valledupar. He sido semifinalista en la categoría profesional en tres ocasiones. Y es a la meta que le estoy apuntando en estos momentos. Me falta ser rey profesional en Valledupar. Se requiere de mucha dedicación, de mucho esfuerzo, de mucha disciplina. Y eso es diario. Obviamente ya es una pasión. Ya no lo hago por obligación ni porque me toca, sino porque me nace, porque lo necesito. Y eso es lo bonito del arte y lo bonito del ser humano. Que todo lo que haga, lo haga con pasión y que de verdad es su fruto y que uno viva feliz con lo que hace. Sí, claro. Mira, alguien decía por ahí que el éxito se compone de... Porque mucha gente dice, ojalá tenga suerte y todo. Decía que el éxito se compone de 99% de trabajo y 1% de suerte. De suerte, así es. Y la suerte usted la tiene, un muchacho joven, con ganas, y ya la suerte la tiene con... Entonces ahora viene trabajo, trabajo y trabajo, así es, ¿no? Así es, así es. Deme otro, ¿cómo se llama? ¿Otro acorde? ¿Cómo se le llama? Ritmo. Puede ser paseo, merengue, son puya o antiguero. Claro, deme otro acorde también. Maravilloso. Mira, hasta me inspiré. Le voy a preparar un postre que no es... Lo haga mucho porque es un poco complicado, pero como estoy inspirado con la música... Lo vamos a hacer, se llama torta invertida de banano. Vale. ¿Ok? Y lo vamos a hacer en una ollita, porque muchas mamitas en la casa no tienen horno. Entonces les voy a enseñar a hacer un pastelito en una olla. ¿Qué le parece? Perfecto. Vamos a mostrar la receta para que las mamitas vayan a tomar apunte ahí, bananito, harina... Y sepan lo que vamos a cocinar, ¿le parece? Entonces vamos a la receta para que anote y volvemos. Con el patrocinio de... A su inquilinos Plaza Torcoroma. Con la cosecha de una amplia variedad de frutas, verduras y carnes. Torta invertida de banano Ingredientes Para el caramelo 5 cucharadas de azúcar 2 cucharadas de agua 1 cucharada de jugo de limón 3 bananos Para la masa 2 huevos 2 tazas de harina 1 taza de azúcar 1 taza de leche 1 cucharadita de vainilla 4 cucharadas de aceite 1 cucharadita de polvo para hornear Listo, Jairto. Como vimos en la receta entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es formar un caramelo de base porque esa es la base de la tortita invertida y la vamos a formar muy sencillamente con unas cucharaditas de azúcar, ¿cierto? Unas 4 o 5 cucharaditas de azúcar que vamos a, como la olla es chiquita, la vamos a poner 4, ¿listo? A fuego lentito con un poquito de aguita y un poquito de jugo de limón, ¿cierto? Y se forma el caramelo en la base de la ollita, ahí te lo voy a mostrar, ¿listo? Oiga, Jair, ¿y cuántas horas al día le reserva a su acordeón, a su música, así exacto, digamos, diariamente? ¿Cuántas horitas? Pues horas exactas no las tiene. Hay momentos en que me quedo, se me pasa toda la mañana tocando y no me doy cuenta. Hay momentos que lo agarro una hora, momentos que lo agarro dos horas, pero sí te puedo asegurar que no pasa un día que Jairo de la Osa no coja el acordeón. Ah, ok, listo, siempre, siempre, sábado, domingo. Y yo me imagino que la familia, los amigos, oye, siempre, ¿sí o no? Ah, Jairito, una canción, sí, y alguien que quiera cantar, típico que la, ¿sí o no? Sí, nada, yo soy el artista de la familia. El artista de la familia. ¿El único artista de la familia, Jairo? Sí, sí, de la familia sí soy el único que sacó el don. Igual mi papá es un amante de la música vallenata, siempre quiso tener un hijo acordeonero. Y yo creo que Dios lo premió con... Cómo es estar de contento ese hombre, ¿sí o no? Sí, mi papá es... ¿Y tiene amigo, novia? No, ahorita estoy solterito. ¿Soltero? Sí, sí. ¿Dedicado única y exclusivamente a la música? Únicamente a la música, sí, quiero desarrollar muchas cosas en esto, la música también quema mucho tiempo viajando, desgastándose, entonces hay momentos en la vida que uno tiene que dedicarse a uno mismo, dedicarse a su pasión y mi novia es el acordeón ahorita. Sí, y esto es como, yo me imagino que debe ser como el deportista, ¿sí o no? Obvio, obviamente, sí. Es que igual para llegar a ese nivel de profesional que usted tiene que invertir. A ver, entonces aproveche de limitarnos con otros acordes. ¡Buenas! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Listo! Yo tengo aquí, me inspiré, hice un caramelito, ¿cierto? Como le dije, con cinco cucharaditas de azúcar, un poquito de agüita, un poquito de jugo de limón. ¡Listo! Y vamos a aquí cortar los bananitos en medallitas, ¿cierto? Moneditas y las vamos a poner en la base de la ollita, ¿cierto? Aquí, ¿ves? Así, así de sencillo. Vamos a ir armando todas las bases de la ollita, ¿ves? Para que vea, para que vea las damitas. Miren, vamos a poner, vamos a formar una capita con todas las bananitas abajo. Ahí. Se llama torta invertida de banano. Me gustó esta receta porque como aquí tenemos buen banano, ¿cierto? Rico. Entonces vamos a preparar este postrecito para mi amigo Jairo de la Osa. Bonito apellido, ese es el apellido de su papá, ¿cierto? Sí, sí. Jairo de la Osa. ¿Y su otro apellido, la mamá? Otero. Otero, tiene que ser Jairo de la Osa, Otero. La mamá no tiene, su mamá debe estar, pero... La lucha de mi mamá todo el tiempo, no tiene que... Chocha con el chocha, en Chile dicen chocho, está chocho. Sí, sí. Cuando los papás así, babean por los hijos. Pero... No, y su papá debe estar, pero feliz. ¿Qué hace su papito? ¿Quién, qué se...? Su papá es arquitecto. Es arquitecto. Ajá. Qué bueno. ¿Su mamita, en la casita? Mi mamá en la casa y es administradora pública. Ajá, qué bonito. Y dígame, ¿y con qué la conquistan en la casita? ¿Qué le hacen al... ¿Ustedes cuántos hermanitos tiene, Jairo? Somos dos, dos hermanos. Yo soy el menor, mi hermano es ingeniero civil. Actualmente trabaja y vive en Bucaramanga. Ya. Entonces soy el bebé de la casa. El bebé, el niño. Oiga, ¿y qué le hace la mamita ahí? ¿Le cocina rico? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta, Jairo? Cuando está descansando en la casita, ¿qué le gusta comer? La verdad, le soy sincero, yo como de todo. ¿De todo? Sí, a mí soy de buen comer. Y sí, mi mamá es la que me consiente. Sí, claro. La mamita. Pero no tiene algo así, algo como que... Me encanta la bandeja paisa. Ah, la bandeja paisa, sí. Me fascina, sí. Cada vez que me quiero dar el gustico, pues... La bandeja paisa. Sí, sí. Qué rico, sí. Listo. Ya, Jairo, mira. Entonces, le puse la basecita de bananito. Le vamos a agregar un poquito, pero muy poquito de aceite aquí en la orillita para que cuando le agreguemos la masita, ¿cierto? Así, muy chiquitito, para que cuando le agreguemos la masita no se nos pegue tanto. Listo. Ahí. ¿Vale? Mientras yo voy a preparar ahora la masa que va a ir encima de esto, usted me acompaña con unos acordes, ¿no me dijo cómo se dice? Ritmo, ritmo. Un ritmo. Usted me acompaña con un ritmo mientras yo preparo la masa, ¿le parece? Vale, perfecto. Listo. Listo. Que buena, bravo. ¿Dónde podemos ir a ver? Alguien lo vio aquí, yo creo que ya todo el mundo lo conoce. Yo no lo había visto nunca en personita, pero yo lo conocía. Yo sabía, cuando se había ido a participar del... Valle de Upar, festival Valle de Upar y todo eso. Yo ya lo había escuchado, pero no lo había visto en persona. ¿Dónde lo podemos ver? Alguien lo vio y quiero... Oye, yo quería ver a este niño cómo toca. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde se presenta normalmente? Bueno, por lo general siempre estoy viajando, realizando presentaciones por fuera. Acá voy a presentarme el 16 de este mes, en el Llanito, acompañando a José Luis Carrascal, un gran cantante de la música vallenata, en la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen. Entonces, el que me quiera ver, este es próximo sábado en el Llanito. ¡Qué rico! Un nuevo proyecto que van a sacar y me llamaron para ser parte de ese proyecto. Dios quiera que se den las cosas. Las conversaciones están avanzadas, yo creo que en un 80%, solo falta finiquitar unas cositas. Y en los próximos días daremos la noticia, este nuevo proyecto, al lado de un gran hijo de Poncho Zuleta. Y esperemos que las cosas se venden de la mejor manera para la alegría nuestra, obviamente para todo Barranca Bermeja. Sí, qué rico. Y el orgullo. Yo, verdad, yo, usted sabe, yo no soy ni siquiera colombiano, pero yo llevo años ya en Barranca Bermeja, me siento barranqueño. Y cuando los veo triunfar y cuando los veo representando, yo también me siento orgulloso. Sí, claro. La verdad que sí. Bueno, pero como usted todavía es joven, le voy a dar un consejo respecto de Minerita. Ve Minerita, bonita. Muy linda. Complicable, cero kilómetros. Estas las consigue aquí donde nuestro amigo Acico, ¿cierto? Ahí, cerca del parque Uribe Uribe, ahí mismo. Entonces usted va para allá y ya está joven, cuando vayan más a su departamento, su casita, entonces ahí le van a vender negritas, televisores, cocina, lo que necesite. Ahí uno los va a encontrar, nuevos, bonitos, a buen precio, para que sepa. Vale, perfecto. O si no le dice a la mamita cuando se le tiene que cambiar algún, o quiere regalarle algo a la mamá, se le echó a perder la lavadora, vaya para allá y los amigos lo van a asesorar. ¿Le parece? Vale. Entonces, listo, terminamos. ¿Cómo vamos a terminar? ¿Sabe qué? Le voy a proponer algo, vamos a ir a un pequeño corte para nuestros oficiadores y a la vuelta vamos a terminar la masa y vamos a montar la torta, ¿le parece? Perfecto. Ven a Distribie Yes a Ángel y encuentra una amplia variedad de tintes, esmaltes, maquillaje, accesorios, perfumes, cremas, champús y tratamientos para el cuidado corporal y del cabello. La línea de tratamientos milagros es 100% natural, sin sal ni parabenos, es ideal para todo tipo de cabello, apto para niños, hombres, mujeres en embarazo o posparto. Tu hogar y oficina iluminalos con mega LED, dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios. Encuéntranos en la carrera 13, número 4964, Barrio Colombia. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Teléfono 319-329-4458. Déjate sorprender en la sala de belleza Prince. Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos. Lunes y miércoles 20% de descuento. Calle 61, número 1936, Barrio El Parnaso. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución, pauta de alto impacto, Digital Publicity, la evolución de la publicidad. En Adrián Variedades se encuentra lo mejor en decoración, juguetería, bisutería, billeteras, bolsos, ropa interior, trajes de baño y pijamas. Adrián Variedades, el regalo perfecto. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en black cows, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en Cortilanas. Ya, volvemos entonces, mi amiguito Jairo. Mire, batimos los huevos, le agregamos un poquito de vainilla, esencia de vainilla, poquito azúcar. Lo batimos con el azúcar, los huevitos. Le vamos a agregar harina. Ahora le vamos a agregar los ingredientes secos, ¿cierto? Aquí vamos a formar la masita, mira. Le vamos a agregar un poquito de polvo de hornear. Y le vamos a agregar un poquito de leche. Y todo esto lo vamos a mezclar. Así de sencillo. Vamos a mezclarlo suavemente para no quitarle mucho aire que ya le incorporamos con el batido, ¿cierto? ¿Ve? Sencillito, mire. Aquí vamos a hacer la masita. Que quede una masita suave, ¿ves? Mire. Mire cómo queda de bueno. Se ve muy bueno. Se ve bueno, ¿eh? ¿Cierto? Entonces, ahora acordándome que como se va a ir a presentar ahí a los shows, le tengo un dato para usted, para su mamá, para su papá. Hay un producto, productos milagros, ¿cierto? Para usted, que siempre tiene que estar bonito, ¿cierto? Bien presentado, para que cuando le vayan a pedir los autógrafos, ¿cierto? Siempre le van a decir, oye, toca lindo, bonita cara. ¿Y qué cabello más sano tenía? Es porque va a usar milagros. ¿Listo? Ahí, frente al parque de la vida, milagros. Para su mamita también. Llévela. Allá hay unas asesoras y le van a decir, ¿qué producto? No tiene sales ni parabenos. Natural. ¿Cierto? Y le van a dejar el cabello espectacular, ¿cierto? Así que, de los cinco años me dijo que ella estaba inspirada en la música. Sí, desde los cinco prácticamente toda la vida. ¿Y fue solito o fue su papá que, como que, porque su papá tenía ganas de que el niño saliera, ¿sí? Según cuenta mi papá que me compró un acordeón de juguetes a los tres años. ¿Ya? Y yo no los dejaba dormir, yo era toqui, toqui, toqui. Bueno, en realidad no recuerdo, pero, pero esa es la historia. Y ahí inicié en una escuela, en una escuela vallenata aquí de Fermín Acosta. Ahí mi papá me llevó. Ahí fue donde inicié, di mis primeros pininos en esto de la música vallenata. Me fui enamorando poco a poco del acordeón. Y ya después despegué solo y aquí me tienen, como dicen, Flegio. Aquí lo tienen. Oiga Jairo, ¿y usted cree que a esta altura ya todo lo que le falta por aprender o por todo eso ya es solamente suyo? ¿O usted cree que todavía necesita que estudie y que alguien le enseñe? ¿Qué me dice de eso? Porque ya está en una etapa que no, que... Ahorita, yo pienso que la música es como la medicina. Uno nunca termina de aprender. Siempre van saliendo cosas nuevas. Como todo en la vida va haciendo un cambio generacional. Y uno debe ir acorde a ese cambio generacional. La música vallenata de hoy en día no es la misma que se grababa y que se ejecutaba hace 20, 30 años. Entonces uno tiene que ir en ese cambio constante, en esa actualización permanente para poder estar vigente en la música. Entonces yo pienso que el aprendizaje es diario. Claro, yo estoy de acuerdo contigo y se nota por la forma en que tú lo llevas y todo, que vas a estar dispuesto a seguir aprendiendo, aprendiendo, reestructurando y todo lo que corresponda. Pero ya es una etapa donde solo prácticamente tiene que nacer de ti. Sí, claro. O hay partes donde tú puedas decir, ya me voy a perfeccionar, me voy a ir a estudiar, no se puede. Sí, obviamente en la música se puede mirar también como una profesión. Pero en esto de la música vallenata como tal, pienso que ya más el sentir, ya buscar una identidad musical, buscar un estilo propio. Ok. Entonces ya eso depende de cada persona. Claro, tú vas a imprimir esto. Eso se va desarrollando. Porque cuando uno, yo encuentro maravilloso la música y todo, pero uno que no tiene el oído experto ni cierto, uno lo nota, toca el grito, pero toco igual. Todo igual, sí, exacto. Sí, todo igual. Pero entonces ustedes que son... Ahí está el tema de la diferenciación. Y obviamente los artistas que están con ustedes notan, pero entonces cada uno tiene su estilo. Exacto, cada uno tiene que tener su estilo y tiene que tener su punto de diferencia con respecto a otro. ¿Lo buscan? Sí, cada quien tiene que buscarlo. Igual eso va en uno. Yo pienso que eso es el don que Dios le regaló a cada quien. Claro, por supuesto. Obviamente hay que seguir unos patrones, hay que guiarse por unos maestros, por unas escuelas que ya han fortalecido y que, por decirlo así, es una secuencia de la música vallenata. Pero obviamente buscando uno su estilo propio y darle algo diferente al público. Perfecto. Para poder estar vigente en la música vallenata. Entonces, aquí, como vimos, yo hice la mezcla y se la agregué encima del caramelo con los bananos. Y lo vamos a dejar cocinando ahí suavemente, ¿ves? Ahí se está cocinando suavemente, como una tortita en olla, ¿cierto? Mientras tú le dais con un poquito de gusto, ¿cierto? Y aquí le damos ahora a la torta. Le damos ahora al postre. ¿Cierto? ¡Y! ¡Y las tortitas! ¿Deseas tener unas compras variadas, de moda, calidad y con mucho estilo? Visita Adrián Variedades, el regalo perfecto. Después de pasar mi cabello por todo tipo de experimentos, el resultado, un cabello sin vida y maltratado. Probé y probé todo tipo de productos hasta encontrar un verdadero milagro. Descubre las ventajas de comprar al mejor precio en Distribielleza Ángel, donde encuentras los productos más vendidos en el mercado. Únicos distribuidores de tintes Fusion Colory y marca Maué. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Los invito al programa a pedir de boca de lunes a sábado a las 10 y media de la mañana, domingos 9 y media de la mañana, a participar grandes invitados, rica comida, al mejor programa de gastronomía. Aquí en Enlace Televisión. ¡Los espero! Tu hogar y oficina ilumínalos con Megaled. Dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios. Encuéntranos en la carrera 13, número 4964, Barrio Colombia. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Teléfono 319-329-4458. Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento, en el cuidado de la piel y mucho más. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Jairito, le voy a dar un consejo. Una vez que terminó de ayudarle a la mamita a cocinar, ¿cierto? Para limpiar, mire, sin gras. Vale, perfecto. Biodegradable, ¿cierto? Le va a servir, le va a dejar la cocina brillante. Como le pusimos un poquito de aceitito, ya está cocinadito. Mire cómo quedó bonito, mire. Vamos a cortarle por el ladito, ¿cierto? Suavecito, suavecito. Para despegarlo, ¿ves? Mire, lo vamos a despegar. Esto no es que sea una torta así como de cumpleaños con la presentación, sino que es un postrecito rápido, la casita. Ya cuando lo quiera hacer más profesionalmente, lo despega al bordecito. Abajo tiene el caramelito. Seguramente se quema un poquitito porque es caramelo, van los bananitos. Pero, a ver, aproveche de... Cuando yo vaya a desmontar, usted me acompaña con la musiquita que aparece para que salga espectacular. Listo. Música para esto. Música para esto. Bravo. Justo, justo, justo para la tortita. Perfecto. Mire cómo me quedó de rica. Los bananitos, mire. ¿Ves? Está rica. Está humeante así. Vamos a tener que sacar un pedacito para que la probemos. ¿Cierto? ¿Qué le parece? Claro, está bien que probarlo. Va a ver que está rico, mire. Entonces me voy a probar un pedacito. No se me vaya a quemar el invitado estrella que tengo hoy. ¿Cierto? Para empezar la semana bonita. Mire. Que es rico. Voy a darle un pedacito porque vamos a esperar que se enfríe un poquito. Antes de seguir comiendo. La vamos a probar. Pruébelo por la orillita que está más frío, ¿cierto? ¿Vale? Y ya nos queda nada del programa. Mire. Una tortita. No se me vaya a quemar, Jairito. Por favor. Gracias. Voy a un pedacito. Vamos a probar la orillita, ¿cierto? Con el bananito. Y vamos a esperar que se enfríe para comer otro poquito. ¿Cierto? No se queme. Perfecto. Está rica. Caliente. Vamos a esperar que se enfríe, ¿cierto? Y seguimos comiendo. Agradecerle por la visita, por haber venido, por haberme acompañado, ¿cierto? Despidámonos con... Me voy con música mientras yo me despido de la mamita, ¿le parece? Vale, perfecto. Gracias, Jairito, por venir. Gracias a ti. Te agradezco por acompañarnos y partimos la semana de lujo, como dicen ustedes, ¿vale? Vale, perfecto. Vale. Gracias, Jairito, por acompañarnos y partimos la semana de lujo, como dicen ustedes, ¿vale? Gracias, Jairito.